Ya me di cuenta que tu amor no vale nada, que solo hay uno que me quiere sin traición El de mi madre porque no es interesada, que me da besos de su propio corazón A ti te quise porque nunca conocía, de los engaños de una pérfida mujer Ya te conozco, ya sé cuál es tu manía, finges cariño pero no sabes querer Ya no confío en tus caricias de mujer, haberte amado para mi fue maldición Amo a mi madre que si me sabe querer, que con ternura me entregó su corazón Tu falso amor lo maldijo a cada paso, que por seguirte mi viejita yo dejé Mi madrecita tan santa, pura y buena, la que me quieres sin ningún interés Por eso mismo te pido que no insista, que ya no quiero saber nada de ti Hoy la que adoro es a mi madrecita, la que nunca en la vida me ha dado que sentir Ya no confío en tus caricias de mujer, haberte amado para mi fue maldición Amo a mi madre que si me sabe querer, que con ternura me entregó su corazón Ya me di cuenta que tu amor no vale nada, que solo hay uno que me quiere sin traición El de mi madre porque no es interesada, que me da besos de su propio corazón A ti te quise porque nunca conocía, de los engaños de una pérfida mujer Ya te conozco, ya sé cuál es tu manía, finges cariño pero no sabes querer Ya no confío en tus caricias de mujer, haberte amado para mi fue maldición Amo a mi madre que si me sabe querer, que con ternura me entregó su corazón